Hola, hola, mis chiquitines. ¿Cómo anda en el día de hoy? Hoy es sábado, sábado 7 de mayo. Híjole, no había podido grabar en todos estos días porque ando muy ocupada. Entonces no había tenido tiempo y luego aparte, ¿qué creen? Ando bien mala de una rodilla, me ha andado doliendo. Entonces fui con el doctor, me hicieron unas radiografías y pues ya me dieron los resultados. Después les platico qué es lo que traigo. Pero por lo pronto les quiero decir que hoy vamos a festejar a mi sobrino Eber. Le vamos a hacer una fiesta, una fiesta sorpresa. Ahorita más tarde les voy a grabar ahí en la fiesta. Vamos a tener un grupito ahí de música, va a estar muy, muy agradable. Y las invito para que vean este video. Nos vemos en un ratito. Ya te has sumado otra vez cortecito de pelo y ando otra vez bien greñudito. ¿Verdad papi que andas bien greñudito otra vez? Ya te has sumado cortecito de pelo, mi vida. Mira cómo andas, pendejo. Yo estoy lista, Calixtra. Les enseño. Bueno, pues ya llegó la noche y ya nos vamos a ir a la fiesta a festejar a Eber por su cumpleaños. Miren cómo me quedaron mis mechitos. Ya me anda saliendo raíz. Ya traigo un poco. Miren, traigo una de raíz. Y pues así ando con mi pelo rizado. Y bien vaquerilla, miren. Y se me estaba, se me estaba pasando de filas que ahorita voy a dejar ahí a mi esposa un ratito en la fiesta. Porque voy a ir al aeropuerto a recoger a mi suegra que hoy llega de Carolina del Norte. Fue a visitar a mi cuñada. Y pues ahorita la voy a ir a recoger al aeropuerto. Ya también abrí y anda lista para la fiesta. Miren, ahí anda poniéndose ya bien guapa. Miren qué preciosa que se ve ella. Con ese vestido verde menta, miren. Oigan, ¿qué creen? Ya andamos aquí. Ya se puede. Miren aquí quién anda. Este tristro cabrón. Pues ya andamos aquí. Y ahorita les voy a enseñar lo que vamos a comer. ¿Sabes el potichillo? No se crean, es el botija, miren. Cosita. De chompirante. Es la esposa de este. No crean que es soltero, eh. Sí, sí soy. Y hago lo que quiero. Sí soy, ama. Y hago lo que quiero. Bueno, pues miren, este es el cumpleañero del día de hoy. Ya saben, el besito. Hoy está cumpliendo sus 21 primaveras. Ya hoy puedes pitear, mi coño. Ya, ya, ya. Ya hoy es el día de pitear. Y también vino su amigo. Ambris. Ambris, miren aquí anda la Mary. Marris, mándale un saludo a la Mary. Saludo a la Mary que no viene porque no tiene guisa. Y aquí está el Juanillo. Ya saben, el Juanillo nunca va a faltar aquí a las parties. ¿Quién te invitó, mi juati? Aquí vivo, señora. Ah, pues sí. Sí, pues ahí ya está el galán de la mamá. Miren, el Miguel José. Este es el Miguel José. Y también. Salud, Carlita. Salud. Hola, Mary. Mary, mira, tanta. Oye, ¿y la Mary? No vino por estúpida. ¿Por qué? Por la estúpida. Tío. Todavía no llega nadie. Miren, si se fijan, las mesas están todavía solas. Nomás están estas dos jovencitas aquí, miren. Muy hermosas ellas. Solitas. Salud. ¿Qué están tomando, niña? ¿No deben de tomar más que pura Coca-Cola o si no agua? No voy a decir porque no me patrocinan. ¿Eh? No es jugo. Ah, sí, no, no diga. Y aquí están los frijolitos charros. Y ahorita las carnitas. Ahorita les tomo las carnitas. Miren, aquí están las carnitas. De cuerpo. Miren, aquí están los frijolitos charros. Miren, aquí están los frijolitos charros. Hay contras de con las rocas y los que ya venían. Los que venían en las locas no era quien te regresaría. Miren, aquí están los frijolitos charros. Y a mi Se derriba en toda la muerte Que la bella ya los sostenemos Para que te descanse arriba Para que te descanse También conceda la herida Que la bella ya los sostenemos Para que te descanse como yo Para que suba un nuevo adentro Que la bella ya los sostenemos Para que te descanse arriba Las cosas se ponen bien Porque somos los loreros Que la bella ya los sostenemos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer esto más interesante, chicos. ¡No me tocó en la botella, chicos! ¡Abra! ¡Gracias! 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 ¡Sale! 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 ¡Híralo, híralo, híralo, híralo! Mi ¡híralo, híralo, 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 híralo ¡Híralo, híralo, 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 híralo Haz por qué se dice, formación deTw компании Nefalas hidrés joburusingabenduando la alcánide de Jakob A ver, buscaba de料 Satria Custom voques proprio 무지hongglowe Veniendo a todos con lucho y placer a felicitarte El día en que estén naciendo, nacieron todos los hombres Y al lado del batido, cantaron los señores Y ayer, ya viene amaneciendo, a la luz del día lo dio Levantando de mañana, mira que ya no es Dios Yo le doy la fiesta, anda, a ti que también la dejó El día en que estén naciendo, no voy a llevarme nada Bueno, pues aquí se acabó la fiesta y llegó la hora de hacer la mimis Nos vemos mañana